Guardián de las aves Nuestra misión es educar sobre la importancia de las aves para la vida Espero que te diviertas mucho con nosotros Un saludo pajadero Hola, soy Miguel Ángel Gómez Mesa Y estamos aquí en la Reserva de Manzana Donde estamos haciendo una pajadeada muy espectacular con niños y jóvenes de hoy Hola, mi nombre es David Alejandro, tengo 8 años Vivo en la Reserva de Santa Bárbara Miren, hoy nos encontramos esta piedra muy bonita Esta es formada con puros organismos de la agua Esta es formada con puro carbón a veces, más o menos con arena Yo soy guardián de las aves Me gustan las aves porque son buenas Las ayudan a polinizar, tienen muchos colores Son buenas para el ecosistema Yo hago aquí, pues, viendo la naturaleza Recomendaciones para ustedes No boten basura en la selva, vacío en los ríos Porque están contaminando los medio ambiente Muchísimas gracias Pues me gustó mucho estar aquí Conocer nuevos lugares Conocer nuevas aves de aves El día de hoy nos encontramos en la Reserva Natural El Manzanal Ubicada en la ciudad de Popayán, zona rural Mi nombre es Bernis Alveiro Velasco, de Buscategui Básicamente lo que nosotros buscamos en esta reserva es Tenemos tres prioridades La primera, la conservación Aquí, aquí y aquí ¿Qué vegetación? ¿Cómo se llama esa vegetación? No digo nombres de cada marca Sino general como se llama Rastro Tenemos 27 años de ese espacio Tener un proceso de regeneración natural O restauración pasiva Lo segundo para nosotros muy importante La educación ambiental Porque consideramos que Desafortunadamente Por ignorancia Por no conocer la importancia de la naturaleza La afectamos Entonces para nosotros es muy importante Que las personas que vengan acá Se lleven un mensaje ambiental Para ayudar, para sensibilizarse Para proteger El fermo, de pronto Ya cumplió su vida útil O su ciclo de la herida Y murió ahí Y entonces cayó Cuando el árbol cae Lo primero que hace es Como él es grande Tiene un tronco grande Y lo tercero Pues es el turismo De naturaleza O el aviturismo Que consideramos que también Nos ayuda a conservar Y también nos ayuda De alguna manera A financiar Esta reserva Muy bien ¿Y esto se puede hacer? Estamos con las familias De Múnmán Y otras familias Que se han unido Para celebrar el día del niño En esta oportunidad Con el avistamiento de amas Y aparte de enseñarles A nuestros futuros hijos La importancia de amor por ella Vivimos con mi hijo Conocimos Muchas cosas que no conocíamos Una ambiente muy agradable Para disfrutar de mi familia Y con ellos Donde va el Gavilán Va en la noticia